Lo que queremos hoy es volver a agradecer un año más a todas las personas que son donantes y seguir animando en esa complicidad y en esa corresponsabilidad que tiene que tener toda la ciudadanía para que vayamos y sigamos entregando muchos más carnes de donantes. Cada día todos los tenemos más claros y por eso somos España el primer país en donaciones por millón del mundo. Y en este caso en Córdoba podemos estar muy orgullosos de la gran labor que se hace y de la generosidad de todos los ciudadanos cordobeses.